B-Win Pues el otro día me estuve hablando con los de mis amigos de B-Win, en concreto Paulino, el jefe, y me preguntaba por mi pronóstico para el partido España-Lixenstein. Bueno, miramos las cotizaciones. Bueno, la victoria de Lixenstein paga 101 euros. Bueno, pueden decir 1.000 a 1 euros, 2.000, 3.000, pero no van a ganar. Y el empate paga 20 euros. Lo mismo pienso, pues tampoco van a empatar, pero la victoria de España paga 1,01 euros. Madre mía, esto no es ni interesante ni hace ninguna gracia. Entonces, bueno, vamos a apostar. Pero me dijo, no, no, mira Michael, tú pinchas en esta apuesta y hay más que 50 posibilidades de apostar. Entonces, cogimos uno. Y está, pues, basado en que la pregunta es, ¿los dos equipos marcarán? Pues yo creo que no. Yo no veo a Lixenstein, pues, marcando un gol a España. Puede, pero yo creo que no. Pero la cotización es 1,18 euros. Ah, esto es interesante, pensaba yo. Lo he dicho, lo he hecho. Yo he apostado para que no marcaran los dos equipos. Solo marcará España. E. V. 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 V.